Música 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 A una música Desde la sierra he bajado Morenita Vengo a verte Cuando te vuelves Te ausente ganas Peñales de verte Me traeré una lacetina Ni modo Será mi suerte Por donde quiera que yo ando Muchas flores yo he encontrado Pero por mi mala suerte Ninguna Entusiasmado Y tú que nada me quieres De ti estoy Enamorado Soy de la tierra copita No se los puedo negar Si es el gran quiere conmigo Díame la voy a llevar Pa' demostrarles que niño También ha sido para más ¿A poco no mi comba, Francisco? Saludos para Santiago Que bonito corre el agua Debajo de aquella avenia Parece que de tus ojos Que ella me hace una señal En mis brazos yo te sueño Y que todo Te mieres dueño Me voy a ver esa vereda Para llegar A un jardín Me voy a ver esa vereda Y ahora me voy a ver esa vereda Y ahora me voy a ver esa vereda ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Aquí tengo corazón corto y no voy a pescar Aquí tengo mi tirado, mi cerquita de palmar Hoy no voy a estar en agua para poder repescar Camarón pelo, tú quieres Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te lo prefieres Cuando así tengo limón Camarón pelo, tú quieres Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te lo prefieres Cuando así tengo limón Cuando vamos a la playa llevo mi botellarón También llevo mi guitarra para negar el corazón Aquí tengo mi tirado, mi cerquita de palmar Pronto voy a estar en agua para poder repescar Camarón pelo, tú quieres Camarón pelo, te lo prefieres Cuando así tengo limón pelo, tú quieres Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te lo prefieres Cuando así tengo limón Cuando así tengo limón pelo, tú quieres También llevo mi guitarra, para ganar el corazón Aquí tengo mi pila, agua, mi cerquita de palmar Pronto voy a estar en agua, ahora ponerme a pescar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, ¿prefieres? Con sal, si tengo limón Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, ¿prefieres? Con sal, si tengo limón Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te doy ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento, me quedas tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento, me quedas tú Y mi sentimiento, 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 me quedas tú